Tema nuevo, disco nuevo, eh Pero el disco es muy viejo Ahí está por creación Los Pachis Sonido el Pato Ahí está para los latinos, los landeros Mi compadre El Coloso Ahí está para los super ratones La Utepec La Brecha Bienvenidos esta noche Mi compadre El Tirantes Ahí está para El Negro Ciudad de Labasco Ahí está para mi compadre El Gelatinas Ahí está para Descarga Antillana esta noche Ahí está para la UDG Y esta paluca Mi compadre El Muñoz Mañana ya lo tienes en Tepito, eh Que tiene mucho que ver Alfredo Amante Mi compadre Norman Estrellas Andinas Un viaje al extranjero del pueblo Mi culpa tiene Colombia Que no se puede Mi culpa tiene Colombia Con su nuevo chandel Que es un ritmo nacional Mi culpa tiene Colombia Que no se puede Ahí está para José Bordán A su disco curro Que a todos hacen gozar Ahí está para el barrio Matancero El Molina Ya viene el piano Ya viene el piano, eh Estrellas Andinas Estrellas Andinas Que es que no se puede Olvidar Que culpa tiene Colombia Pero también tiene Colombia Que no se puede Olvidar Ahí está para sonido Ritmo Latino El Villaverde Colonia Pencil Piano Piano El Coquis de la Panamericana Sonido Cubana Ahí está para Pablo Marín Colonia Cuchapa Ahí está para la familia Nochebuena Ahí está para toda la banda Perigüilla El Bairón Piano Sabrosón Víctor Idani Sonido Rumbantanos Pero que cosas tiene Colombia Que culpa, que culpa tiene Colombia Que no se puede olvidar Ritmo de Guaracha Ahí está para el Tarzán de Tacuba Que no se puede olvidar Este piano Para sonido Sonido Super Cote El Emperador de los Barrios DJ Marrano Naucalpan City Piano 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 Ahí está Barrio Boy Los amigos que la acompañan Ahí está para el Muñoz El Chivo Este tema mañana En Tempito ¿Qué culpa tiene Colombia? Esta para Chucho De Chiconautla Para mi compadre Norman Estrellas Andinas Santo Domingo Coyoacán Venga ese piano Venga ese piano Mis Colombia Fíjale El Poder del Milu Con Sonido Maraclave El Poder del Milu Con Sonido Maraclave Ritmo de 78 Ritmo de 78 Rucciones Vengo suave Ahí está para el amor de mi vida Lupita Tentamente el paquito mambo del barrio del nopal De la vida no vale nada Échale salsero, échale salsero Vaya, pero que cosas tiene Colombia Rico y sabor Sonido para clave, chavacos Ahí está para la licenciada Iván Tamayo Sabroso Pisa el domo Ahí está para mi compadre Juanelo Mi compadre Tirantes Y Sonido Coloso De Camachalco, México Pero que cosas tiene Colombia Que no se puede olvidar Ahí está para Oscar Sonido del pato Este piano El poder del minero Con sonido para clave Vaya Un tiro Sonido de margen Sonido de margen clothing De margen Sonido de margen Van La Sonido de margen De силь